Bueno, sigo recorriendo lo que es el armado de la feria, Artis Experience. Estoy con el artista plástico David Pasamontes, que está acá también, como Julio Vejero, martillo en mano, colgando su obra. Bueno, me imagino que debes estar con una expectativa enorme. ¿Y qué te significa salirte del clima del taller para estar haciendo montaje? Hombre, estos momentos son de, digamos, de ejecutar lo que has estado trabajando en el estudio y llevarlo a cabo a la luz. Además, es todo obra nueva y, bueno, pues es un momento muy bonito. Después de la tensión del estudio, pues luego viene esta tensión de cómo saldrá esto, las expectativas, como dices, y, bueno, pues es un momento muy bonito. Es la presentación, digamos, de lo que has estado tú ejecutando en el estudio, así que muy bonito, con mucha incertidumbre. Sí, porque aparte, acá, digamos, va a ser el momento en que se va a producir la magia del contacto visual de la gente, del público en general, con tu obra, que dicen que es cuando ahí cierra la obra de arte, ¿no? Eso es, exactamente. Se han podido ver algunos fragmentos, alguna cosita por las redes sociales, pero no me gusta, no me gusta mover mucho eso, salvo cuando ya se ha presentado al público. Ahora ya sí se presenta al público y no es lo mismo verlo en las redes sociales o ver un fragmento que ver la obra aquí, como esta que tenemos aquí a la izquierda, verla en Facebook, pues la verdad es que no tiene nada que ver a verla en persona, ¿no? Y bueno, pues ahí está cuando la magia de cómo actúa el espectador de cara a lo que yo les he presentado. Y ahí vienen momentos muy bonitos. Sí, aparte se genera, hablábamos recién con Julio Vejero, se genera una convivencia y una colaboración entre artistas, ¿no? Que también hay otra visión ahí. Efectivamente, yo, bueno, la mayoría de los artistas no los conozco, ni ellos a mí, salvo, como digo, por las redes sociales. Y como estamos en un momento, además, en el que coincide que no debemos tener mucha, mucha, digamos, mucha convivencia, y en estos momentos, pues bueno, se ve que estamos juntándonos, estamos teniendo momentos muy interesantes de conocer al artista, conocer su obra en primera persona, que también se nota mucho. La convivencia esta de déjame un martillo, no tengo cuelga fácil, etcétera, etcétera, que también tiene su aquel, claro. Y bueno, estamos todos, pues eso, estamos todos con las expectativas en un sitio muy bonito, muy interesante, y estamos con las expectativas a tope, a que se llene esto de gente y que lo disfruten, sobre todo. David Pasamonte, muchas gracias. Te dejo seguir trabajando y nos estamos viendo mañana en la inauguración. Perfecto, muy bien, encantado.